No me da gusto verte, es muy arriesgado que estés aquí, es peligroso. Te voy a decir algo, pero no puedes salir de aquí adentro. Confío en ti. Gracias otra vez. Ay, te veo, Javi. Carmen está en peligro. Si no la meto en todo esto, no está en peligro. Yo te voy a ayudar. Es muy peligroso. Tú ya me conoces, vato. Sabes que te voy a ayudar, yo no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tú crees que el pastor se enoje si me regalas una de las cuerdas? Más bien todas. No sabes lo mucho que me van a servir aquí adentro. Javier, debe ser alguien importante de los tapilotes. ¿Y qué me dices del tal don Jesús? ¿Qué se sabe? Hay un chico al que Ferrer le estuvo echando la mano. Parece que él lo conoció y ayudó a identificarlo. Necesito que averigües todo lo que pueda sobre el viejo y el tal Javier. Cualquier dato que consigas puede ser útil. ¿No has visto a esta señora en la prensa? Ella es una abogada penalista famosa. Se llama... Melisa Torres. Ay, pues vamos a decirle que nos ayude con Alejandro. Solo que Alejandro sea millonario. Ella es la representante legal de Roxana Rodríguez. ¿Don Jesús va a ir personalmente? Si logro acabar con don Jesús, los colombianos se van a quedar sin comprador. Me van a tener que vender a mí, les guste o no les guste. ¿Qué vas a hacer, Eva? No. La fiesta de don Jesús y sus sopilotes. Para siempre. Seguridad de los colombianos se va a quedar así. ¿Qué puede ser? Comper. No tiene sentido. No tiene sentido. No tengo miedo. No lo tengo que사 ficar. Si te gustan, vayan a esperar las piedras más todas. ¿Qué pasó, Trucha? ¿Cómo está? Don Jesús quiere verlo. ¿Y te dijo para qué? Ya llegaron los resultados de las pruebas. ¿Y qué dijeron? La verdad es que el único que las vio fue don Jesús y no movió ni un músculo. Pues, vamos. Mira nomás a quien tenemos aquí. ¿Qué? ¿Te dejaron sola? Tus carnalitas. Yo no te he hecho nada. Te le escapaste al rey, pero conmigo te chido. ¿Qué? No, no, no. Juan. Te voy a dejar un recuerdito para que nunca me olvides y siempre me tengas miedo cerquitita de ti. ¿Eh? ¿A qué huele? ¿A miedito? ¿Estás miedo? ¿Eh? ¿Eh? Aquí no está. Mamá, voy a preguntarle a ellas, a ver si la han visto. Te voy a abrir como puerco, chilletas. Mira estas chichis tiernas. Te voy a desfigurar tanto que ni tu mamita te va a reconocer. ¡No! ¡Ay! ¡Cuéntame, perra! ¡Cuéntame, maldita perra! ¡Cuéntame! 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 Ven acá y feliz. ¡Cuéntame, maldita perra! No te atreves. No tienes valor. No vales nada. Eres una miseria. Eres... Eres una porquería. Atrévete. Me las vas a pagar. Déjate tus dientes marcados. ¡Mariscada! ¡Qué buena fiesta! ¿Por qué no me invitaste, eh? Mi infelita. Sí. ¿Te atreves? Venga. ¡Vale! Alicia, baja este cuchillo. No vuelvas a meterte con mi mamá. ¿O qué? ¡Se lo merecen, Ana! Pero tú no eres un asesino. Si lo haces, nunca vas a salir de este maldito hoyo. No vale la pena. Si no lo haces por ti, hazlo por tu mamá. Cobarde. Sí. ¿Ves? Vámonos. ¿Lo ves? ¡Nana! Ya me colmaron la paciencia, así que amarra a tu perrita chihuahua. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me la debes, silletas! ¡Vámonos! 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 No lo comparamos con la decisión de la espita y la motopára por andar en malos pasos. Por tu culpa casi se echan a Alicia. Pues yo la veo que está bien. Una joder. ¿Para qué traes eso? Me estaban amenazando. ¿Quién? La mariscal y sus perritas. Y todo por tu culpa, por dejarla sola. Tranquila esa. Aquí todas sabemos que no debemos andar solas, ¿eh? ¿Y a mí qué me decías? Además yo estaba tranquilita y me encantó nomás, relax. ¿Sabías que la andaban cazando y no hiciste nada? No hiciste nada porque ya te dije que todas sabíamos que no debíamos de salir solas de este pabellón, ¿me oís? Y vos, vos debes entender de una vez que estás chiando todo el tiempo no te va a arreglar los problemas aquí, ¿me oís? ¿Ya? Ya no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. A huevo, a huevo eso quería escuchar, ¿eh? Que entendas de una vez que chiando no se va a arreglar nada en tu vida, ¿me oís? A mí no me da pena llorar y ¿sabes por qué estaba llorando? No, al tiro no lo sé, tampoco me importa, Eva. Porque a mi mamá le quedan tres put** meses de vida y no sé si la voy a volver a ver. ¿Qué le pasa a tu jefecita? ¿Cómo que se va a morir? Puma. Ven, tenemos que hablar. No voy a negar que no me gustó que dudaras de mi paternidad, pero como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Ya, déjate de rodeo, ¿sí? Decía que no hay mal que por bien no venga, porque si no hubiera sido por tus dudas este p*** examen, no lo hubiéramos hecho. Y espero que hayas tenido tiempo en el establo para reflexionar, para pensar en qué has hecho en tu corta vida. Te deja de hacer la emoción y dime qué es lo que dicen los resultados, ¿sí? A mí no me das órdenes, cabrón. El mero mero aquí soy yo, mi teche. Yo decido quién vive y quién no. Jesús, por favor, cálmate. Pueden conversar como personas civilizadas. Esto es cosa entre machos, mamita. Usted calladita. Me llegó la hora, Javier. ¿A poco no te saqué un buen pedote, canijo? Léete los resultados, mijo. Según esta madre más hijo mío, no puedes ser tú. Muy a tu pesar, ¿verdad? Con esa jalada de la mina, donde dijiste lo que dijiste, usaste el único chance que tenías en la vida de faltarme al respeto, porque al otro no respondo. Yo creo que tú saliste a mi tío abuelo. El Eugenio Federico decía a mi padre que era un tarado, un baboso, una vergüenza para el apellido. Pero nadie es perfecto, ¿verdad? Y ahora date un bañito. Un hijo mío no puede apestar a León. Bueno, raza, se acabó el circo. A chambear, vamos. Sí, señor. Cabal, cabal, ¿vos sabés qué? Si yo hubiera sabido lo de la jefecita de la Alicia, no la hubiera tratado así. ¿Vos sabés que yo no soy tan pasada de lanzas, Jevita? Lo sé, Puma. Y por eso creo que el problema no es Alicia. Te estaba observando. Te veo mal. ¿Mamá? A ti yo no tengo nada. Vos sola, que estás diferente, ¿no? Tú traes algo en mi contra, pero no sé qué. ¿Yo? ¿En tu contra? ¿Por qué dices eso? Pues porque vos dijiste delante de todas que yo era tu mano derecha, ¿no? Pero pues acá a la hora del chambear y eso, me quitas responsabilidades, a todas le decís cosas que a mí no. A ti, no, Jevita, si ya te cansaste de mí, pues nada más dímelo y yo, mira, me lanzo para el otro pabellón así de a una, ¿eh? Mientras yo pueda, jamás voy a dejar que te vayas a mi lado. ¿Tú qué pasas, Eva? Yo no entiendo. Vos tratas muy diferente a la Alicia, no me puedes decir que no. No, no lo niego. Alicia es frágil y a diferencia de todas ustedes, no está preparada para la vida que lleva. Tú, en cambio, eres fuerte. La más fuerte de todas. Siempre lo ha sido. Por eso me gusta tenerte cerca. Y ahora que ni siquiera sé si fue buena idea meterme en este hueco, es cuando más necesito de tu apoyo, Puma. ¿Vos sabes, mi Jeva? Que siempre va a contar conmigo y... De todas las mujeres que conozco. De todas las personas que existen. Si tuviera que dar la vida por alguien, sería por ti, Puma. Sin dudarlo. Ya sé que no soy muy buena expresando mis sentimientos, pero... Tú eres mi hermana, Puma. Cabal, que tú también, mi Jeva, soy como mi carnal, amigo. Hombre, pelitos, no le eches más cabeza a mi hijo. Es que es lo que te digo, güey. Si nosotros vendemos una mínima parte de esa mercancía, es mucho el billete que nos va a quedar en el bolsillo a nosotros, güey. Ya sé por qué te dicen el cóndor. Porque nomás te la pasas, huele y huele, mijo. En las nubes. Porque el madrazo va a estar fuerte. Estás contando con algo que no es tuyo. No es nuestro. Nosotros ya le hemos invertido a eso, mijo. ¿Vos qué crees? Que meter la mercancía es muy mami. Oigan a mi tío. Ay, ay, ay. Pero si la jefa se entera que le estás haciendo de chivo a los tamales, mira, esa no nos corta un dedo, mijo. Corta la cholla entera. Es que ahí está el detalle, güey. Ahí está el detalle. Tenemos que hacerlo con cautela. Que nadie sepa quién fue así de sencillo, mijo. Es que ponete a pensar lo importante en la vida. ¿Oíste? Mírame. Es que no lo cojan a uno con los calzones abajo. De ahí para allá, todo es válido en la vida. Sí, pues más vale que te lo subas para que puedas correr, porque nos van a agarrar así. Pues entonces quédate barriendo. Agarra a las dos, mijo, porque yo, si no... A mí eso no es que me guste mucho, mijo. Es que no le metes cacú, mijo. Sufrís de nervios. Sufrís de nervios. Yo creo que tu mamá tuvo un susto, el hijo de puta madre, cuando te tenía la palma. No sé que ahora termina la tuya, porque de nada te cuidas. No quiero ser precavido. Me va a hacerle tener un pedo. ¿Qué susto? A mi mami, ¿qué fue? ¿Fue? ¿Alguna rata o un...? Ay, no sé. Una cascara. ¿Una cascara de plátano o qué, pues? Es que me manda un hijo. ¿Qué? ¿Qué, pues, mi amor? Opa, pues les gustó venir, mi amor. Déjame ir. ¿Cómo están cacaditos? ¿Todo bien? ¿Oíste? Necesito que me hagan un favor. ¿Qué tienen para los nervios? Estás haciendo ejercicio. Con mucho amor, porque esto es puro, puro amor. No. 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 Gracias.